La línea de autobuses de Oriente dio a conocer que solicitará a sus pasajeros mostrar una identificación oficial para poder abordar una unidad. Informó que esta medida se debe a la crisis migratoria. Las identificaciones que serán válidas para el abordaje son pasaporte, INE, cartilla militar, cédula profesional, visa, licencia de manejo y la tarjeta única de identificación militar. Ante esto, diversos usuarios en redes sociales calificaron la postura de las líneas de transporte como discriminatoria, sin embargo otras personas señalaron que la solicitud de identificación para abordar ya estaba establecida desde hace tiempo. Visita el portal de tribunanoticias.mx para estar bien informado.